¡Suscríbete al canal! Espero os guste nuestro show Ahora toca repasar Tendréis que estar muy, muy atentos Para no olvidar ¡La lección! Primero, planta sus semillas en muchas filas Segundo, conduce un tractor pintado de rojo Tercero, cuida y da de comer animales Os he contado tres cosas sobre mi trabajo Ahora tenéis que adivinar ¿Qué soy?